La corrupción nos cuesta al año más de 40.000 millones de euros. En el ámbito de la corrupción política, yo diría que somos campeones de Europa, de hecho, nos acercamos peligrosamente a los porcentajes de Honduras, de Guatemala o de Centroamérica. Políticos, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad de Madrid, que miraron hacia otro lado y no exigieron responsabilidades políticas cuando se conocieron actuaciones fraudulentas en casos de mascarillas con sobrecostes, que entonces se callaron absolutamente o incluso cerraron filas defendiendo los suyos y que ahora en día están pidiendo responsabilidades políticas. Mientras se tira la piedra en unos casos, se protege y se tapa a los suyos. Me parece un ejercicio de hipocresía política que forma parte también de las propias dinámicas de la corrupción en España. Una justicia con pocos medios es muy ágil con los pobres, con las gallinas, que se dice, y en cambio es muy intuficiente y muy suave con los poderosos porque hay pocos instrumentos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos con el juez Joaquín Bosch, de Jueces para la Democracia, autor de La Patria en la Cartera, un experto en corrupción y en corruptos. ¿Qué tal, magistrado? ¿Cómo está? Hola, Jesús. Como siempre, encantado de charlar contigo. Vamos a ver, hay mucha gente inquieta. Ahora, ¿tenemos un país de corruptos o tenemos un país con demasiada gente que se arrima a la política? Ya sea amiguetes, cuñaos, primos, hay gente, familiares, colocados a dedo, que medran como el tal Coldoeste, pero antes vimos a otros como el Bigotes, como Juan Guerra, como el pequeño Nicolás, etc. Y ahora mismo los escándalos que estamos viendo de gente que se arrimó, que luego saca una parte, una mordida, una comisión. ¿Esto por qué ocurre en este país? ¿Es un país de corruptos o un país de pillos o de qué? Tenemos una corrupción que está enormemente instalada en las instituciones. Y aunque gran parte de las fuerzas políticas miren hacia otro lado y no afrontan la gravedad del problema y la ciudadanía está un poco como resignada, el grave problema sigue ahí y surge lo que surge. La corrupción que conocemos siempre es la punta del iceberg. Y en el caso concreto que me planteas es que en España ha habido históricamente enormes redes clientelares desde la España a la restauración, que llegaron a niveles altísimos durante el franquismo y que nuestro sistema democrático no fue capaz de cambiarlo. Para entendernos, y con Franco, para tener prebendas, llegar a puestos de la administración, necesitabas el carnet del movimiento nacional. En democracia, en gran parte, pasó que los principales partidos eran los que facilitaban el carnet para llegar a muchos ámbitos. Y ahora, Jesús, es que tenemos decenas de miles de personas, muchas decenas de miles de personas en cargos a dedo en todo tipo de entidades. Tenemos multitud de asesores en gobierno central y autonómico, parlamento central y autonómico, diputaciones, ayuntamientos. Tenemos multitud, miles y miles también, de cargos de confianza en empresas públicas, fundaciones institucionales, consortios. Hay cerca de 8.000 en España y ahí se nombran casi siempre a dedo los presidentes y los consejeros. Y lo mismo pasa en muchas administraciones públicas. Claro, es un caldo de cultivo que facilita mucho que pueda haber todo tipo de irregularidades. Claro, digamos que es un coladero, porque la figura del tal Coldo y todos los derivados que estamos viendo, ¿qué te sugiere como juez? Tendremos que ver cómo avanza la investigación, pero en el abstracto se trata de perfiles que son cargos de confianza de los partidos, que hacen todo tipo de trabajos que no siempre están bien identificados y que esta figura del asesor y del cargo de confianza aparece casi siempre en los hechos probados de las sentencias. Porque, de alguna manera, son la fontanería, la segunda, la tercera fila, que hace posible los casos de corrupción. ¿De cuántos miles de gente de esta colocada a dedo, asesores, etcétera, etcétera, podemos estar hablando en la administración del Estado, en España? Estamos hablando de decenas de miles. Algunos análisis nos hablan de cerca de 100.000, pero es que solo hay que multiplicar en el gobierno central y hay cerca de 2.000 asesores, centenares en el Congreso de los Diputados y en el Senado, muchos más en los parlamentos autonómicos y todavía muchos más en los gobiernos autonómicos, en las distintas consejerías. En España hay también miles de ayuntamientos, sobre todo en los más grandes. También tenemos otros muchos miles y luego hay, no lo olvidemos, cerca de 8.000 empresas públicas y equivalentes en España, fundaciones institucionales, empresas mixtas, consorcios y ahí los consejeros, los directores, los presidentes, en muchos casos son cargos de partido. En la administración pública hay muchos jefes de departamento, jefes de sección en cargos de confianza que tienen que ser ocupados por principios de mérito y capacidad y en España no prima el mérito y la capacidad, lo que prima líneas generales es el tenterismo, el trato de favor y eso además es muy importante para la vida interna de los partidos por todo lo que representa tener miles de personas colocadas en cargos a dedo. Como juez, ¿qué le parece? Por una parte tenemos la figura de él colocado a dedo, que aprovecha para medrarse el tal Coldo, presuntamente, que aparece incluso como consejero de Renfe Mercancías, otro cargo en puertos, mano derecha de un ministro, pero es que luego están los, digamos, los corruptores, que esta figura es muy importante, los que aprovechan para dar el palo, estamos hablando en este caso, por ejemplo, del tal Aldama, que al mismo tiempo aparecía en Globalia, estamos hablando del presidente del Zamora, etcétera, etcétera, el que se compró los coches de lujo, pues eso, a casco porro, y estamos hablando también del tal Cueto, que ya aparecía en la operación de venta de armas a Angola, es decir, los corruptores que se aprovechan o van buscando siempre los puntos débiles de los gobiernos o de la administración para colarse y sacar una buena pasta. ¿Es una fórmula que se repite en la corrupción en España? Es la otra cara de la enorme discrecionalidad para colocar a gente de confianza en las administraciones. Pero, por desgracia, el foco se pone solo en el ámbito político, pero no habría corrupción, no hubiera corruptos si no hubiera corruptores. Y la otra cara es lo que en nuestro país se ha llamado el capitalismo de amiguetes o el capitalismo clientelar. Es decir, hay una sede de redes clientelares que no están dentro de la administración sino que están en la materia con la contratación pública. Los que se quedan, de manera fraudulenta, el dinero público en cantidades enormes. La corrupción nos cuesta al año más de 40.000 millones de euros cada año. Pensemos todo lo que podemos hacer con tantísimo dinero. Y ahí están implicadas muchas de las grandes empresas de nuestro país. Ahí están implicadas en manipulaciones fraudulentas por las características de sanciones y ahí están los hechos probados de las sentencias porque, igual que es muy fácil colocar gente en la administración pública con estos mecanismos, también es enormemente sencillo contratar a quien se quiere, de manera discrecional, a veces de manera casi libre. Y hay una regla general también ahí, Jesús. Cuando vemos pabellones cubiertos, piscinas, parques, cargamentos de mascarillas que cuestan tres, cuatro o cinco veces el precio del mercado, es evidente que hay que activar las alarmas porque en las sentencias los hechos probados nos dicen que eso sobre costes siempre es la propina que se reparten entre el político corrupto y el empresario corrupto. Propina, por llamarlo así, por no llamarlo, mordida. Y, de hecho, esto de las comisiones, aprovecha que te lo diga, pero eso del comisionista, vamos a ver, el comisionista puede ser un señor que es comercial y que se queda con dinero en vez que lo declara hacienda. Eso puede ser un comisionista fraudulentado. Pero toda la vida a esto se le han llamado sobornos. Es que estos son sobornos. Y, claro, yo creo que estamos un poco dulcificando. No, es que han recibido comisiones. No, lo que se reciben son sobornos para poder adjudicar fraudulentamente el contacto público y hacer perder muchísimo dinero a toda la sociedad. Y estas personas son sobornados. Claro, porque cuando estamos hablando ahora del caso de las mascarillas, estamos hablando de esos empresarios que pegan el palo. Pero has dicho un dato que me ha parecido muy llamativo y me lo he quedado. Dices, las grandes empresas están incluso, o pueden estar detrás de esas operaciones que hacen que haya tantos miles de millones al año en la corrupción en España. Es decir, es una práctica usual el hecho de sobornar, de comprar, de meter dinero para que te den. Esto es una práctica más habitual de lo que parece. Esto es una práctica muy habitual y ahí están los hechos probados de las sentencias. Otra cosa es que no sea fácil de detectar la corrupción. Bueno, por poner un ejemplo, en los casos de financiación ilegal y de mordidas en Cataluña, los hechos probados de la sentencia, el caso Palau, por ejemplo, nos dicen que se quedó cerca de 6 millones de euros convergencia a través de mordidas, eso es lo que dice la sentencia, no es mi opinión, ¿no? A cambio de adjudicaciones multimillonarias a una gran empresa para construir la actividad de la justicia, de Barcelona, líneas de metro y todo tipo de infraestructuras públicas. Esta gran empresa, por ejemplo, era Ferrovial, eso es lo que dice la sentencia. Empresa conocida por defender la libertad de mercado y haber cambiado su domicilio no hace demasiado tiempo. A Países Bajos. Sí, parece que en casos como estos no se defendió la libertad de mercado, sino que lo que hubo fueron complicidades de tipo fraudulento. En los hechos probados de muchísimas sentencias de gran descanso y corrupción están las principales empresas de nuestro país, o al menos algunas de las principales. Otra cosa es que nunca o casi nunca se llegue, digamos, a altos cargos. Un alto cargo de una empresa no va a llevar un maletín para sobregar a un político. Esto siempre lo hacen gente de segunda o tercera fila, igual que un ministro, un gran alto cargo político no suele ser tampoco el que recibe el maletín. Para eso están testaferros y cargos de segunda o tercera fila que pululan en este ámbito que hemos hablado de las redes clientelares de los principales partidos. O sea, que dices que hay otros que suelen hacer el trabajo sucio, tanto en las empresas como en la administración. Suele haber otros que hacen ese papel. Por cierto, de lo que estamos conociendo del caso Coldo, con todas las derivadas que está habiendo, tanto en el ministerio como lo que se está hablando de Globalia, como lo que se está hablando de Canarias, de Baleales, no sé. ¿Qué es lo que más te está llamando la atención? ¿Qué es lo que crees que va a ocurrir con los datos que se van conociendo? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué quieres destacar? Si te digo la verdad, no me he sorprendido en absoluto. Y de hecho, tengo la absoluta convicción personal de que durante la pandemia hubo multitud de casos de corrupción. Otra cosa es que sepamos lo que podamos saber. Porque es una regla en las dinámicas de las prácticas corruptas que cuando hay mucha libertad para contratar a quien quieres y no hay correlativamente ningún tipo de control, pues el fraude está absolutamente servido. De hecho, lo que me sorprendía es que nos hubieran destapado más casos que probablemente los hay. Y es posible que a partir de estos intercambios de reproches entre las primeras prácticas políticas se pueda tirar la manta y quizás salgan más casos. Si acaso, algo que sí que me ha parecido llamativo y que incluso me genera vergüenza general es ver a políticos, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad de Madrid que miraron hacia otro lado y no exigieron responsabilidades políticas cuando se conocieron actuaciones fraudulentas en casos de mascarillas con sobrecostes, que entonces se callaron absolutamente o incluso cerraron filas defendiendo los suyos y que ahora en mí están pidiendo responsabilidades políticas. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que aquí hay que asumir responsabilidades políticas y me parece lógico que a José Luis Ábalos se le haya pedido su división porque él es el que dio ese espacio de poder al asesor para poder actuar y no solo es que no lo vigiló sino que además tenía un margen de actuación muy amplio que justificaba un mayor control. Pero hombre, esto es perfectamente aplicable a muchos otros casos de corrupción y mientras se tira la piedra en unos casos se protege y se tapa a los suyos. Entonces, me parece un ejercicio de hipocresía política que forma parte también de las propias dinámicas de la corrupción en España. ¿Ves hipocresía política en dirigentes del Partido Popular como Almeida o como Ayuso que están saliendo a exigir ahora responsabilidades cuando hubo casos muy sonados como el del hermano de Ayuso o el de Almeida y los comisionistas Medina y Luceño? En los debates sobre la corrupción únicamente se utiliza el tema para embestir contra los libres. Pero casi nunca para depurar responsabilidades internas y mucho menos para adoptar medidas de reforma para acabar con este gravísimo problema. Si todas las energías que hemos visto estos días todos los improperios, todos los ataques todas las historias, sugerencias, peticiones de división se hubieran utilizado para poner las bases de un gran pacto en España contra la corrupción yo creo que podría haber avanzado bastante pero lo cierto es que esto pasa con los dirigentes políticos como has apuntado Jesús pero pasa incluso con mucha parte de la militancia de los partidos que solo ven corrupción en el partido rival pero cuando existen casos claros incluso en sus propios partidos lo que hacen es no solo mirar hacia otro lado sino incluso defender a los suyos incluso taparles o incluso reforzarles claro, es un grave problema también junto a la corrupción esas dinámicas juliganescas puramente de apoyo ciego e incondicional sin ver el grave deterioro que provoca a las instituciones Si te pregunto de forma escueta no sé, casi una sinopsis de lo que dirías del caso Coldo del caso de lo de Almeida y de lo del hermano de Ayuso ¿qué me dirías? Por ejemplo, de lo de Coldo ¿cómo lo sintetizarías por lo que se va sabiendo hasta ahora? ¿qué dirías? ¿cómo lo resumirías? Pienso que es un caso más entre muchos otros porque no es un caso aislado en absoluto de discrecionalidad en la administración a la hora de contratar de falta de control de adjudicación por encima del precio de mercado y de influencia de redes cliterares en el ámbito partidista El caso del Ayuntamiento de Madrid con los comisionistas Medina y Luceño y la administración del gobierno de Martínez Almeida Es que yo creo que son casos muy parecidos que marcan los mismos problemas Tratos de favor clientelismo en la adjudicación pública falta de control ausencia de asumir responsabilidades políticas y en última instancia unas prácticas que realmente forman parte del ADN forman parte de las estructuras institucionales de nuestro país ¿El caso del hermano de Ayuso? Pienso que es un caso claro en el que se demuestra demuestra cómo se intenta tapar la falta de responsabilidad penal con la falta de responsabilidad política y son dos casos dos situaciones muy diferentes De hecho, esto lo dijo el propio Pablo Casas y parece que no le fue muy bien después de decirlo Lo que dijo es que con independencia de lo que ocurra en un proceso penal un cargo político siempre debe actuar con ejemplaridad y si hay situaciones en las que una administración contrata muy por encima del precio de mercado y además hay parientes del cargo político acá podría aprovecharse de esta situación y esto puede ser delito o no pero es evidente que no forma parte de actuaciones de tipo ejemplar y creo que la ciudadanía merece que no haya familiares que puedan beneficiarse de que tengan un pariente en un cargo público Es el caso del hermano de Ayuso porque ellos es verdad que se están escudando mucho aunque la fiscalía archivó pero ¿crees que políticamente deberían haber resumido responsabilidades o que es indecente? Eso es lo que dijo el máximo dirigente del partido en su propio momento y en aquel momento quiero recordar que gran parte de los dirigentes incluso lo aplaudieron y luego parece que fueron borrando tweets o fueron disimulando lo que dijeron pero en aquel momento el primer partido es lo que dijo que el familiar directo del presidente de la comunidad autónoma no podía beneficiarse de una situación concreta para conseguir un elevadísimo beneficio económico a cambio de muy poca aportación pero siempre es el mismo escudo no es que mientras no haya una sentencia de condena yo no dimito a mí de alguna manera me tiene que echar el juez pero vamos vamos a ver es que dimitir no es que dicte una sentencia a un juez que te inhabilita es que eso es así dimitir es que uno asume que hay conductas que no son ejemplares y que son incompatibles con ocupar un cargo público o sea crees que lo que ha hecho por ejemplo Ábalos no se corresponde o sea crees que debería haber dimitido que debería haber abandonado el congreso directamente si es cierto que ha perdido ser diputado del partido socialista basado al grupo mixto pero que menos crees que asumir esas responsabilidades políticas yo pienso que era lógico que Ábalos asumiera esas responsabilidades políticas y hubiera abandonado el congreso de los diputados si Coldo pudo hacer todo lo que se le atribuye es porque alguien le dio todo ese poder un poder enorme por lo visto poder que le posibilitaba moverse en multitud de ministerios y organismos públicos y también mover muchísimos millones de euros está claro que algo falló y según se dice era la propia sombra del ministro algo tenía que haber visto y si no lo vio parece que pudo haber una conducta de falta de falta presidencia a partir de ahí veremos qué es lo que ocurre con la causa penal veremos si Ábalos puede estar implicado pero eso es otro problema que no tiene nada que ver lo que no puede ser es que en este país no se asuman responsabilidades políticas prácticamente nunca en otros países han dimitido ministros por comprar chocolatinas con una tarjeta de crédito pública por plagiar una test doctoral por infracciones de tráfico porque se exige ejemplaridad y aquí pues pasa un poco lo mismo tenemos que avanzar mucho en el ámbito de la ejemplaridad pública por los datos que vamos conociendo y como juez qué le parece que está por venir es decir qué cree que va a ocurrir con este caso vamos para más para cosas más graves las consecuencias van a ser duras qué cree con lo que vamos conociendo sobre el caso con lo concreto sí mi impresión es que en ese procedimiento la investigación no está cerrada del todo aunque se haya levantado el segundo sumario pero que dan diligencias por practicarse y perfectamente podemos encontrarnos con sorpresas de todo tipo de hecho al principio la investigación dejaba absolutamente parecía según informar los medios apropiábalos a otros cargos políticos y luego se han ido sabiendo se han ido sabiendo más cosas mi impresión es que hay diligencias judiciales pendientes de practicar entre ellas ver el rastro del dinero cómo se ha ido moviendo ver quién tomó las decisiones en los distintos órganos públicos y por ello me parece que sí que puede haber sorpresas sobre futuras implicaciones políticas puede haber materia en las reuniones de la esposa del presidente del gobierno de Begoña Gómez con dirigentes de Globalia coincidiendo en el tiempo con el proceso de rescate de la empresa una empresa en la que aparecía también el vínculo con Aldama el presidente del Zamora que al mismo tiempo se convierte también en comisionista por lo de las mascarillas de hecho el inspector de Hacienda lo que refleja es que es justo en ese contexto en el que se ofrece Aldama para la operación de las mascarillas pero están en el contexto de la negociación del rescate y en esos días coincidentes Begoña Gómez se estaba reuniendo con gente de Globalia por otros asuntos ¿puede haber materia ahí? Bueno tendrá que valorar en este caso el juez de instrucción en principio con los datos que tenemos ahí no parece haber materia punible tendremos que esperar al desarrollo de la investigación Otro dato el juez García Castellón aparece como dicen va a tutelar va a supervisar ahora mismo dicen que va a apoyar la investigación de la Fiscalía Europea para los casos de Cáneres y Baleares que afectan a Francina Armengol presidenta del Congreso y Ángel Víctor Torres ministro del gobierno García Castellón que quien dice la bestia parda del gobierno de la izquierda de la izquierda porque en la derecha han estado muy contentos con Manolo que así le llaman ¿qué puede suponer esto? ¿qué papel va a desempeñar? explíquenos ¿qué va a desempeñar García Castellón en este caso? Es un papel judicial procesalmente distinto al habitual porque es la Fiscalía Europea la que hace la investigación y la hace porque están afectados fondos europeos se investigan daños a los intereses financieros de la Unión Europea y en estos casos cambia la estructura procesal no es el juez de instrucción ya el que investiga sino que estos hechos presuntamente delictivos son investigados por la Fiscalía Europea y el juez español hace un papel de juez de garantías es decir no impulso a la investigación sino que decide materias que afectan a los derechos fundamentales básicamente que se puedan acordar registros eso lo decide el juez de garantías que se pueda pinchar un teléfono en su caso que pueda haber una prisión provisional pero únicamente interviene en aspectos muy puntuales el peso de esa investigación no lo llevará García Castellón sino que será la Fiscalía Europea y solo una reflexión cuando vemos en las últimas horas el rizgrafe de los dos grandes partidos de lo que llamaríamos el bipartidismo en sede parlamentaria tirándose los trastos de esta forma no hay inspecciones no hay actas no hay reclamaciones no hay ese impuesto de grandes fortunas que usted va pregonando por ahí solo hay en esa trama un grupo de socios que han viajado y viajan en un coche que huele a chorizo y a fruta ¿va a pedirle usted la dimisión a la señora Ayuso después de que su hermano se enriqueció en el peor momento de la pandemia? en definitiva señoría a aplicarse la asunción de responsabilidades políticas que ustedes en ningún caso han hecho todo lo contrario cuando el presidente de su partido decidió poner luz y denunciar la corrupción que se estaba haciendo en la comunidad de Madrid ustedes quitaron al señor Casado taparon la corrupción y hoy el señor Feijó se sienta en un despacho pagado con dinero negro eso es lo que hace el partido popular ¿qué le parece? ¿qué reflexionaría en qué refleja de esta España nuestra? yo creo que lo que refleja es poca voluntad de acometer reformas que en serio puedan acabar con la corrupción y esto francamente quienes lo pueden decir de verdad son los dos principales partidos del país porque tienen la mayoría suficiente para ello ellos pueden acabar con todos estos enjambres clientelares todas esas redes de amiguismo de favor que hay en las administraciones públicas pueden acabar con esas dinámicas de adjudicaciones muy discrecionales muy amplias sin apenas o sin controles suficientes ellos pueden acabar también con la falta de controles internos en las administraciones pueden acabar con la insuficiencia de recursos en la justicia que de eso se habla muy poco pero si la corrupción es difícil de detectar no olvidemos que también es muy difícil de juzgar y por eso las causas tardan 10, 12, 14 años he hablado antes de la segunda y la tercera fila a menudo cuando los jueces de institutos llegamos arriba a la primera fila las causas ya han prescrito y no podemos continuar adelante eso ha pasado en muchos casos estamos a la cola de Europa en el número de jueces y a la cabeza en el número de corruptos creo que fue Roosevelt el que dijo que en política casi nada pasa por casualidad es casualidad que los juzgaros no haya instrumentos para perseguirlos es casualidad que las tramas corruptas tengan más medios para escapar de los que tenemos los jueces para perseguirlos son dinámicas lamentables los jueces perseguimos en vicia corruptos que escapan en Mercedes y esto solo lo pueden arreglar los dos principales partidos del país porque tienen mayoría suficiente para ellos por lo tanto la llamada tiene que ser a que aborden todas esas reformas estructurales porque dependen especialmente de sus decisiones pero de forma escueta y a raíz de lo que está diciendo le preguntaría ¿los corruptos saben de esa debilidad de la justicia y se aprovechan de eso o tienen menos miedo? los corruptos saben perfectamente que hay muchas posibilidades de que los pillen y ahí están las grabaciones en las escuchas telefónicas la tranquilidad con la que actúan e incluso en esos espacios de impunidad saben que pueden incluso interferir o presionar a los espacios judiciales o de la fiscalía porque como decía llega muy poca corrupción a los juzgados es muy difícil de investigar y eso lo saben muy bien los corruptos y cuando llega no es fácil poder resolverla y menos en plazos razonable y si los corruptos piensan esto sobre todo los principales corruptos del país los que tienen poder seguramente están muy bien informados y saben que aciertan o sea que digamos que cuando no hay una justicia que sea ejemplar en el sentido de que sea ágil que sea contundente que las cosas prescriben evidentemente los corruptos pueden tomar nota y no tener tanto miedo si tuvieran miedo no harían lo que hacen y solo tenemos que ver el volumen de corrupción que tenemos en nuestro país sin equivalentes al menos en corrupción exteriorizada judicialmente en ningún país de la Europa democrática hemos tenido condenados en prisión profesional o encausados en casi todos los territorios autonómicos y a nivel estatal presidentes autonómicos consejeros presidentes de diputaciones alcaldes diputados grandes empresas de nuestro país ya digo esto a esos niveles de corrupción estrictamente política vamos no pasar ni en Nápoles ni en Sicilia para entendernos en Nápoles y en Sicilia hay otro tipo de corrupción también la política pero mafias grupos de crimen organizado hay en Italia más corrupción policial más corrupción funcionarial pero en el ámbito de la corrupción política yo diría que somos campeones de Europa de hecho nos acercamos peligrosamente a los porcentajes de Honduras de Guatemala o de Centroamérica campeones de Europa de corrupción política en el ámbito estrictamente político ya digo en qué parte de Europa tenemos multitud de presidentes autonómicos consejeros alcaldes presidentes de diputaciones ministros cargos de cargos de todo tipo esto si ha vingado en algún país con esos niveles que me lo explique y modificaré las teses con las que escribí mi libro la parte de la cartera hay corrupción por supuesto en otras partes pero en el ámbito estrictamente político lo de España no tiene apenas equivalentes en Europa ¿y hay una justicia para privilegiados y otra para los demás? bueno más que una justicia tenemos digamos varios niveles el de las leyes es evidente que las leyes quien las configura no las ha configurado para que sea fácil perseguir la corrupción y después una justicia con pocos medios pues es muy ágil digamos con los pobres con las gallinas que se dice y en cambio es muy indulgente y muy suave con los poderosos porque hay pocos instrumentos yo recuerdo que en su momento José María Aznar cuando era presidente del gobierno dijo una frase que fue muy aclamada por alguna gente decía vamos a barrer de las calles a los pequeños delincuentes con la ley en la mano además dijo aparte de lo que uno puede pensar de que hay que barrer personas de los grandes delincuentes no dijo nada dijo que hubiera que barrerlos se acordó una serie de medidas penales de juicios rápidos para el roba gallinas para el que hurta poca cosa para el toxicómano que intenta sobrevivir como puede para en un día o dos tener que juzgar rápidamente esto para la corrupción de la gran delincuencia económica nos ha arbitrado que yo sepa jamás ninguna medida específica hay otro lado importante cuando Avalos mantiene el aforamiento es decir sigue en el grupo mixto tenemos en España el récord de aforados no es que tenemos el récord es que tenemos un sistema de aforamientos que también es único en el mundo en otros países democráticos como máximo puede estar el jefe de estado el presidente del gobierno los ministros pero eso de que en España estén aforados los diputados los senadores los presidentes autonómicos los consejeros los diputados autonómicos eso es una particularidad muy española y eso es lo que explica las bofetadas que hay y las presiones para controlar el consejo general del poder judicial si el consejo general del poder judicial no nombrara los jueces de los tribunales que juzgan a los aforados que son el tribunal supremo y los tribunales autonómicos no habría esas tremendas presiones de hecho todos pasarían del consejo general del poder judicial pero como es el organismo que decide quién está en los altos tribunales pues por eso hay tantas presiones no sé si recuerdas Jesús el whatsapp de Ignacio Cosido en aquel momento en alto cargo del que hoy es el principal partido de la oposición que dijo que con el pacto del consejo nos jugamos el control de los principales tribunales del país en multitud de causas que afectan a nuestro partido ese es el problema del aforamiento que es un tribunal especial para los políticos y que es una dificultad más y de hecho es lo que dice el consejo de Europa el grupo greco anticorrupción y otros organismos europeos de hecho de otra forma estamos hablando de que políticos pueden elegir a los jueces que luego les pueden juzgar efectivamente desde el consejo general del poder judicial que es un organismo configurado por los políticos todos sabemos que hay fuertes presiones para los nombramientos en los altos tribunales y hay jueces que pueden deber favores a políticos por llegar a estos altos tribunales de la manera en lo que está configurado y efectivamente estos tribunales son luego los que tienen que juzgar a los principales políticos del país vaya una lección con el juez de Joaquim Bosch yo creo que esto es un manual de la corrupción en este país del autor de La patria en la cartera yo creo que este es un documento muy esclarecedor de cómo está El patio un libro que por cierto recomiendo La patria en la cartera que por cierto va a haber otro próximamente yo acabo de entregar El precio de la verdad que va a salir el 11 de abril ya lo anticipo aquí con mi amigo Chimo Bosch ¿está preparando usted otro libro? ¿o va a haber otro libro? Sí, efectivamente estoy trabajando en un nuevo libro que seguramente saldrá a partir de septiembre sobre los riesgos actuales para el sistema democrático y cómo fortalecer las instituciones democráticas El 11 de abril está el mío que espero que presentemos juntos en Valencia Estaré encantado contigo El mío habla mucho de periodismo de fake news de bulos de censura de autocensura del control de la información de lo que se cuenta y lo que se oculta de quién decide la agenda quién la marca en fin muy relacionado también con todo esto con asuntos que es bueno contar para intentar mejorar y sacar la porquería debajo de la alfombra que hay mucha y así nos va luego por intentar sacarla Joaquín Bosch juez magistrado un placer seguir hablando y seguir intentando explicar a la gente cómo está el cotarro gracias Encantado como siempre por poder estar contigo abrazo fuerte Jesús Gracias a la gente Gracias.